Ingelektri LTA fue creada en el año 2008, actualmente se encuentra laburando en el municipio de San Luis de Palenque. Los servicios que prestamos son construcción de obras civiles, interventorías y consultorías. Contamos con las certificaciones ISO 9000, 14000, 18000 y NORSO. Nuestros clientes son Frontera Energy, Pares, Perenco, Alcaldía de San Luis de Palenque, entre otros. Ingelektri cuenta con personal altamente calificado para realizar cualquier tipo de actividad sugerida por nuestros clientes.